En el documento para la reforma tributaria se encuentra que en el capítulo 4, al ser firmado dicha reforma, se deberá retirar el 96% de las entidades sin ánimo de lucro. El argumento que tiene el gobierno es un argumento que nosotros estamos de acuerdo y es un argumento de peso. A través de muchas organizaciones y fundaciones de papel o de fachada se están lavando activos, se están manejando testaferratos, se están utilizando para campañas políticas. Y sabemos que es cierto, sabemos que es necesario que el gobierno meta en cintura a estas organizaciones. Pero también sabemos que estas organizaciones manejan grandes capitales, o sea que es un pequeño porcentaje las que captan grandes capitales y le generan lavado de activos al gobierno. Eso significa una pérdida, una fuga de patrimonio para el Estado. Hay pequeñas fundaciones que de verdad se comprometen con las personas que lo necesitan con la ayuda de la comunidad y no del Estado. Esas son las condiciones que se exigen en la nueva reforma tributaria. Tienen que nombrar un gerente con todo su gasto de empleamiento o de empleo. El gerente tendría que tener su pago mensual con todas las prestaciones. Esa es una de las condiciones que se le pide dentro de la propuesta de la reforma tributaria. Lo otro es que solamente pueden utilizar el 20% de los recursos captados para el mantenimiento de la fundación. Y lo otro es que si adquieren bienes, esos bienes tienen que ser enajenados durante cinco años. En el caso que te nombré del 20% para el mantenimiento de la fundación, significaría lo siguiente. Tú tienes una fundación y la fundación, digamos, tiene una captación por recursos que ha arañado de dos millones de pesos. Y el sostenimiento de tu fundación es de tres millones de pesos. Y tú solamente logras captar dos millones de pesos. Y te dicen que solamente puedes utilizar el 20% para la administración. Entonces, pues, ponte a pensar qué significaría eso. No vas a poder ni vas a ser viable. Lo que quiere decir que las fundaciones que no sean viables deben ser liquidadas. Por eso la Comisión de Innotos tiene una estrategia para poder impedir esto. La Comisión de Innotos creó un documento de 33 páginas donde se toma punto por punto, se revisa la propuesta de la Comisión de Notables, se hace la observación por parte de la Comisión de Innotos y se hace la propuesta dentro de la Comisión de Innotos para el gobierno. Porque aquí lo que estamos haciendo es diciéndole al gobierno nosotros tenemos que proteger a la gente que está haciendo algo en beneficio de la comunidad y que está impulsando el desarrollo local, departamental y nacional a través de este tipo de acciones. Entonces, la invitación, si las personas que nos están escuchando, uno de esas que se unan con nosotros, nosotros estamos aquí en la ciudad de Palmira, en Cali, en Medellín, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Popayán, Pasto, Yumbo, Jamondí. Estamos saliendo a las calles en determinadas horas a recolectar las firmas. Por medio de la página comisión de innoto.lavosdelaconsciencia.org pueden encontrar toda la información pertinente.